¡Ven! ¡Ven! Ya saben que soy matrero Y en la gente que me viene Alvarito, Alvarito Alvarito ¡A la cuquita! A la persona que se le había caído una llave Una llave con un cordón negro Por acá lo tenemos La persona que se le haya caído una llave Tiene que ser un carro Toyota Un carro Toyota, por acá tenemos la llave Es que él sigue peleando porque quiere que se mueva La persona que se le haya caído una llave